hola hola que pasa chavales que tal como estamos vamos a ver no como son conseguirla sino una manera más rápida de conseguir la montura está el tanque de batalla kiraj y ultramarino vale como la sacamos esta nos la dan a poder salir resolviendo artefactos de los tolbir vale en arqueología entonces tenemos dos opciones una estar haciendo arqueología en calindor y esperar a que nos salgan los las excavaciones aquí en hundum vale solo nos van a dar artefactos artefactos tolbir en hundum vale entonces se puede hacer un coñazo a la parte de que esto es muy grande el continente te pueden tocar aquí en hija luego vuelte bajar otra vez para abajo entonces es un rollo entonces yo creo la manera más rápida es resolver fragmentos de aquí de pandaria vale que por así decirlo está todo mucho más más cerquita vale tengo un trípico aquí pico aquí y lo que vamos a hacer vamos a resolver uno por ejemplo solucionamos un artefacto alto de aquí no está nos da el objetivo que hemos solucionado ahora con esto que hacemos hacemos clic derecho nos hace un artefacto restaurado y lo que vamos a hacer es fácil venimos hablamos con brand y le vamos a dar a comprar estos cajón de fragmentos de arqueología tolbir vale tengo 20 venga hemos comprado los 20 artefactos restaurados que tenía tenemos comprado en de esto de los tolbis vale toda la fácil ahora nos venimos aquí y date cuenta que al abrir estos nos va a ir dando artefactos artefactos de los de los tolbis vale los fragmentos así hombre que es lento sí pero ya te digo yo que más lento en lo otro vale el ir por por calindo ya que las cajas nos siguen dando jeroglíficos tolbis de estos que aumentan 12 vale vamos a abrirlas todas nos dan de vez en cuando la misión esta que es de los camorristas la tengo hecha entonces me vamos solucionando al final cuando sale la montura mira mismo ha salido después de haber resuelto 120 artefactos de los tolbis lento rápido bueno se hace un poco pesado a veces vale porque sí que ves que ha hecho ya 30 veces lo mismo y que no te ha salido vale pero bueno también decir que con este mismo sistema nos puede salir la garra trepadora o sea la la mascota y los que seáis alquimistas la receta del para el draco de arenisca ese vale todo ya te digo voy a llamar rapidita más sencilla aparte que ganamos haciendo picando por aquí por pandaria vale por ejemplo los objetos de los tolbis que hagamos se venden se venden al comerciante por dinero luego picando aquí te vas a encontrar cientos de rares vale o sea yo a lo mejor el día hago arqueología media horilla o una hora depende del día y pillas hay que pillas hasta 10 rares en un momento vale entonces sacas objetos sacas oro vale sacas muchas cosillas útiles por lo demás pues nada más espero que os haya servido vale la verdad que la montura está está chulilla vale y nada más un saludo y nos vemos la próxima chao chao hasta luego